Hola amigas y amigos de Noray, aquí estamos para contaros en un pequeño vídeo una serie de contenidos relacionados con el mundo de los arquetipos, en este caso arquetipos femeninos. Lo que queremos es daros un poco de información para ver si os parece interesante un taller que vamos a hacer en fin de semana en junio sobre el mundo de los arquetipos, el inconsciente colectivo y la mitología griega. Aquí os presento a Zeus y os presento a Atenea, son dos representaciones de tipos de fuerza, de tipos de energía o de formas de vivir la vida que están en el inconsciente colectivo de todas las personas, no estos sino otros arquetipos que pueden estar. En un taller que tiene como base este libro, Arquetipos femeninos y esencias florales, se va a dar una serie de contenidos resumidos, porque en realidad es un curso de muchísimas horas, se va a resumir en seis horas el mundo del inconsciente colectivo femenino, de los tipos de fuerza con los que se puede conectar en justa medida o fuera de justa medida y de cómo se pueden trabajar tanto con ejercicios como con estas esencias florales que son el sistema La Canción de Eva ideados por Eduardo Greco. Imaginad que todos y todas en nuestro inconsciente colectivo, en esa parte de nosotros que nos conecta con la totalidad, tenemos unos tipos de fuerza que a lo largo de la historia se han ido identificando con personajes, en este caso de la mitología griega. Así por ejemplo tenemos a Atenea que está relacionada con la guerrera, tenemos a Zeus que está relacionado con el padre, tenemos a Deméter que está relacionado con la madre, tenemos a Ares que es el contrapunto masculino de Atenea, Artemisa, Medea, Iris, tenemos una serie de diosas y dioses y también de arquetipos como lo denominó Jung, que influyen en nuestra manera de relacionarnos con la vida, con nuestros hijos, con las parejas, con los hombres, con las mujeres, con el trabajo. Todo eso nos mediatiza. Si no está en justa medida entonces nos obliga a llevar conductas, a sentir necesidades, emociones, sentimientos que para nosotros nacen de nosotros pero en realidad nacen del inconsciente colectivo y al estar en exceso o en carencia alimentan al ego. Todo eso y mucho más lo podemos aprender en este taller o curso de 6 horas que vamos a ofreceros desde Noray Terapia Floral, en este caso vía online. Podéis entrar en la página web terapiafloralnoray.com y en el menú seleccionad talleres online y ahí vais a encontrar el curso con los contenidos. Esperamos que os resulte interesante y que os guste. Muchas gracias.